¿Qué es el economista Ernesto Talvi? ¿Qué es el director académico de Ceres? ¿Qué tal Ernesto? Buenas tardes. ¿Qué tal Leandro? Gracias por haber venido. Al revés, gracias a ustedes. ¿Cómo surge esa idea de salir de aquellas presentaciones tradicionales de Ceres en el Club de Golfo, en algún otro escenario para ejecutivos, empresarios e ir a buscar a la gente y además a sus lugares, digamos, ir a los pueblos, ir a las ciudades del interior? Porque nos convencimos de que hablarle solo a las élites que tienen la capacidad de transformar ideas en políticas públicas no alcanza para generar una conciencia de que el Uruguay tiene cambios impostergables que realizar, si es que vamos a recomponer el tejido social, primer objetivo, y meternos definitivamente en la senda del desarrollo. Entonces decidimos que íbamos a ir a hablarle a los ciudadanos comunes en todo el país, en todas las localidades del país, en los barrios de Montevideo, organizando estos encuentros ciudadanos para escuchar, para conocer, para aprender y para contarles a los ciudadanos cuál es nuestra visión del país, cuáles son nuestros sueños y cuáles son nuestras propuestas para apuntalarlos, propuestas concretas, factibles, financiables, que han probado ser éxito donde se aplicaron y que están sumamente trabajadas en la convicción de que hay que debatir sobre propuestas concretas y visiones del país y no sobre eslóganes. Ahora tú decías, nos convencimos que había que ir también a ese público, a esa gente. ¿Se convencieron porque no estaba funcionando? ¿Las élites no estaban generando esa transformación? ¿O siempre fue la idea...? Yo creo que la idea estuvo instalada desde hace tiempo, no era fácil porque somos una institución chica y tenemos muchos compromisos también internacionales, o sea que había una cuestión puramente de limitación de tiempo físico y de recursos financieros. Al final de este año decidimos hacerlo. Y no es tanto porque las élites o los gobiernos uruguayos no tengan capacidad de realización, la tienen, no han sido capaces de hacer grandes cosas, entre ellas la universalización de la educación preescolar, en un quinquenio, que hoy es ejemplo en el mundo. Y pongo dos temas de educación porque saben que es un tema que me desvela. El tema de repartir un millón de cebalitas en un quinquenio, que ha hecho que Uruguay hoy sea de ejemplo en los programas de una laptop por niño. En fin, o sea, el Uruguay tiene capacidad de grandes realizaciones, pero también tiene una capacidad de grandes inacciones, de grandes parálisis. Es decir que sentimos que hay ciertos cambios impostergables, en particular en el tema de la educación, educación en general y educación en contextos vulnerables en particular, en el tema de rehabilitación de menores infractores, en el tema de la inserción internacional del país, que directamente sentimos que, al menos en lo que concierne a la educación y a la recomposición del tejido social, estamos paralizados, que vamos a perder otro quinquenio sin haber hecho nada relevante, y que en Uruguay no se puede dar el lujo de seguir soslayando y enfrentando estos problemas que son muy serios, muy graves y que están destrozando el tejido de la sociedad. Nuestra generación tiene el deber ético de reconstruir el Uruguay armónico, el Uruguay justo, el Uruguay digno, el Uruguay amable, que alguna vez fue, que todavía anida en la mente de algunos de nosotros que recibimos muy de primera mano lo que era ese Uruguay de parte de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero que ya no es la generación de nuestros hijos, Leandro, no ha vivido. La generación de nuestros hijos solo conoce el Uruguay fragmentado, el Uruguay crispado, el Uruguay dividido, el Uruguay plagado de delitos, de violencia, de droga, el Uruguay donde el clásico se suspende justamente... ¿Eso lo genera la economía? ¿Lo generan los liderazgos? ¿Dónde crees que está la... Creo que la economía se ha mostrado después de una década entre 2004 y 2014 de crecimiento económico extraordinario que no se veía desde los años 50, donde subió la producción, los ingresos, el empleo, los salarios, bajó la pobreza, se eliminó casi la indigencia y sin embargo el núcleo duro de la fragmentación social, la marginalidad y toda la secuela de delitos, de violencia y de droga que está detrás, no solamente no se eliminó, sino que se ha puesto peor. En el periodo más extraordinario de Bonanza, las rapiñas, que son delitos que implican violencia física contra las personas, aumentaron 60%, perdón, se multiplicaron por 3. Los homicidios aumentaron 60%, las narcomafias se han instalado en la vida del país, un fenómeno que no existía. Hoy, según las encuestas de Latino Barómetro, 6 de cada 10 uruguayos tienen miedo de ser víctimas de algún delito violento. Eso ocurrió en el boom más formidable que tuvo la sociedad. ¿Por qué? Porque somos una sociedad fragmentada, somos una sociedad que alrededor de todos los centros urbanos, en el Montevideo y en el interior, han quedado rodeados de comunidades deprimidas, donde los jóvenes desertan el sistema educativo, donde no reúnen por ende las destrezas mínimas para insertarse en la vida laboral en la sociedad del conocimiento, donde cunde la desesperanza y donde el futuro es una palabra que no existe en el diccionario. Y es allí a donde tenemos que apuntar fundamentalmente para tratar de parar esta sangría y tratar de reconstruir el tejido, empezar a reconstruir el tejido social. Ahora, tú en particular, y seres como organismo pensante y generador de conocimiento, hace mucho tiempo que están con algunos de estos temas. Y tú decías, bueno, le hablábamos a una élite, pero a veces puede pasar que esa élite reciba el mensaje, reciba las propuestas o reciba los análisis, pero si la sociedad no lo reclama, en realidad algunos de esos cambios son muy difíciles de llevar adelante. ¿Esa es la idea del cambio de estrategia? Digamos, como no estaba bajando de arriba hacia abajo, generar la demanda desde la sociedad civil. Así es. Esa es la idea. Lograr un nivel de concientización, empezar una conversación con los ciudadanos, porque eso es lo que estamos haciendo. Un diálogo, un encuentro, una conversación. Conversación muy linda, por cierto, de la que nosotros inicialmente creímos que íbamos a contarles nuestros sueños, nuestra visión, nuestras propuestas, cuando en realidad descubrimos que de esa conversación y de seguida y vuelta, nosotros escuchando aprendimos una enormidad, lo que nos permitió perfeccionar propuestas, lo que nos permitió empezar a trabajar en propuestas que ni siquiera teníamos en el radar. Así que ha sido un proceso en el que siento por momentos que nosotros nos enriquecimos más de lo que probablemente enriquecimos a la enorme cantidad de personas que han ido a escuchar. Pero sí, sí, Leandro, no hay atajos. Si siento, hay veces que se gobierna por liderazgo. ¿Qué quiere decir? Que líderes que se ponen al hombro ciertas cosas que sienten que es un deber ético llevar adelante porque es en el bien común, en el beneficio de la comunidad. Y a veces, contra la resistencia de sus propios pueblos o de los propios ciudadanos, llevan adelante propuestas que termina la sociedad aceptando recién a posteriori. Sí. Si eso no ocurre y hay cambios que son absolutamente impostergables, que son casi un mandato ético para la sociedad, como es la recomposición del tejido social, lo de darle una oportunidad a quienes hoy viven en comunidades deprimidas o aun a quienes han ya caído en el delito, porque existen formas extraordinariamente efectivas de poder hacerlo. Entonces, si vemos que las élites no responden, entonces hay que crear conciencia para que la ciudadanía, como tú bien decías, Leandro, reclame, exija, siempre por las vías institucionales, a través de los canales cívicos. Por suerte tenemos partidos fuertes y esos son fundamentales para una democracia madura. Pero, finalmente, que la gente se empodere y tenga capacidad de indignarse y se va a escuchar. Y, además, a los políticos a veces les sea más fácil cuando saben que la gente es receptiva a una propuesta, ¿no? Creo que sí. Lo que pasa que a veces... Porque al político le cuesta un poco a veces enfrentarse a la voluntad, digamos. Creo que a veces... Hay grandes casos de liderazgo, como tú decías, pero, en general, en la política diaria, son pocos los políticos que van en contra de la corriente. Creo que a veces lo que ocurre es que se internaliza demasiado los obstáculos que implican ciertos cambios. Hacer cambios como los que nosotros proponemos en la educación son factibles financieramente, son factibles conceptualmente, son factibles jurídicamente, pero van a enfrentar la resistencia de muchas corporaciones. Entonces, el punto que tú hacías, digo, entonces, yo siempre digo que los gobiernos son electos con el mandato ciudadano de gobernar en beneficio de la comunidad. Tienen de su lado la constitución y la ley. Entonces, no es excusa decir, las corporaciones no me la llevan, porque las corporaciones pueden tener intereses muy legítimos, pero no representan los intereses de toda la comunidad. Y un gobierno está obligado a gobernar en representación de la colectividad en su conjunto. Entonces, no puede ser una coartada decir, como enfrento obstáculos, no hago lo que tengo el mandato ético de hacer porque el país lo necesita. ¿Tiene un problema Uruguay ahí con las corporaciones? Claro que lo tiene. Lo tuvo para tener una inserción internacional más dinámica, que ahora parecería ser que por fin nos hemos convencido de que no hay más remedio que hacer porque Uruguay, como país chico, tiene que tener mercados grandes y tiene que tener como destino el mundo para que podamos vender nuestros productos y servicios con el trabajo de los uruguayos y no tener que mandar a los uruguayos afuera porque aquí no encuentran trabajo. Pero quisiera que esa misma energía que ahora el gobierno está poniendo en llevar adelante una política de inserción internacional más dinámica y cargar detrás suyo a los socios del Mercosur que hoy están mucho más dispuestos a esa inserción que lo que estaban hace unos pocos años. Ojalá lo mismo estuviéramos haciendo en el terreno de la educación, en contextos vulnerables y en el tema de la rehabilitación de menores infractores. Se le tiene una propuesta que tú has explicado de instalar 136 liceos en determinados puntos del país y así atender a 50.000 jóvenes. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo lo visualizan? Nosotros hicimos un análisis de dónde están las fuertes concentraciones de necesidades básicas insatisfechas y de asentamientos irregulares. Tiende a haber una intersección bastante grande entre esas dos cosas. y por ende en qué barrios de cada localidad habría que instalar este tipo de liceos. Son liceos que nosotros proponemos que los gestione el Plan Seibal, que se use como plataforma de gestión el Plan Seibal porque son de alta complejidad en la gestión y necesitan de una flexibilidad que aunque ANEP tenga la mejor buena voluntad de hacerlo, no podría con las restricciones que tiene gestionarlos como se debe. Estos son liceos que apuntan no solamente a construir un proyecto pedagógico y académico para dar educación de excelencia a jóvenes que hoy no la reciben, sino que además es un proyecto de contención para jóvenes que vienen a veces de hogares complejos, monoparentales, donde hay embarazos adolescentes, donde predominan a veces las adicciones, la violencia doméstica, en fin, donde hay miembros de la familia que están en reclusión. Donde no han recibido la alimentación adecuada ni la atención médica o psicológica adecuada para... entonces presentan grandes problemas a veces para absorber los aprendizajes. Entonces la propuesta que requiere este tipo de comunidades deprimidas es muy distinta. Es una propuesta pedagógica de contención, una propuesta que integra a la familia, al proyecto y a la comunidad. Crea comunidad y logra resultados extraordinarios.